PINCHE QUEISON, POBRE PENDEJO ¿Quién es el pendejo que le edita los vídeos a Mateo 95? Yo no se preguntaría a Freddy Chiquito Mentiroso, ya decime la verdad, o si no te traigo un tiro en la frente Es que yo me estoy diciendo la verdad, créeme de verdad Prepárate para morir, yo, soy, tu padre, na mentira soy Spiderman